¿Qué te pasa? ¿Ojito con vos? ¿Por qué? ¿Te dije gordo? ¿Y si estás gordito? ¿Cómo estás? ¿Flaco? A ver, parate, a ver. Sí, usa la camisa desprendida, ¿sí? Porque estás flaquito. Estás gordito. Mami también está gorda. ¿Mami está gorda? ¿Estás enojada con mami? ¿Por qué? ¿Gordo cómo te dice mami? ¿Cómo te dice mami a vos? ¿Gordo qué? ¿Un gordo? ¿Cómo te dijo gordo qué? ¿Gordo chancho te dijo? No te enojé. ¿Y conmigo también te enojaste? Sí, ¿no? ¿Por qué está enojado conmigo? ¿No está enojado? Pero estás gordito. ¿Estás enojado con mami? Bueno, perdónala. ¿La vas a perdonar? ¿La vas a perdonar a mami? Sí. ¿Y conmigo? ¿No te lo jamás? Bueno, gordo. Un beso. Chau, gordito. A ver la panza. A cuestión de peso va a ir, gordo. Seguís comiendo vos así, dale. ¿Comés poco o mucho? No. Mentiroso, te comiste todo. Sí, sí, siempre te comés poco vos. Y bueno, pero comés poco entonces, en serio, no comás mucho. Chau, gordito. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.